Mañana, mañana es el gran día, para el gran super bailazo de feria anual, en la Unión Tecomatlán Puebla, el super eventazo que estabas esperando, se presenta, este jueves 12 de octubre, en el lugar de costumbre, a partir de las 9 de la noche, festejando a la Virgen de Guadalupe, llega porque tu lo pediste, para toda la raza de la Unión Tecomatlán Puebla, por primera vez, el grupazo mas arrollador, en toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica, los internacionales, terribles del norte, los terribles del norte, tocando todos sus éxitos, señores, pido permiso, pa' cantar, este corrido, terribles del norte, me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa, y por si fuera poco, se presenta, directamente del barrio de Tepito, el internacional, sonido la changa, de Ramón Rojo Villa, además, desde Acapulco Guerrero, el internacional, conjunto Mar Azul, juntos en un mismo lugar, en este super eventazo para ti, los terribles del norte, sonido la changa, y el conjunto Mar Azul, en la Unión Tecomatlán Puebla, venta de boletos, en el comité de la iglesia del mismo lugar, y carro de sonido, un evento 100% confirmado, allá nos vemos mi gente, en la Unión Tecomatlán Puebla, este jueves 12 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te lo puedes perder, tienes que vivirlo, Maldito vicio, me estás matando. me estás matando. Maldito vicio, 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 me estás matando.